Por Bebana Radio Bebana Héctor Rocho Héctor Rocho Mi genio, mi genio, mi genio Lunes, 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 lunes Vamos, 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 empezamos Héctor empieza con la trasnoche, vamos Te hablo Gustavo de Florencio Barrio Acá estamos como siempre pendientes Acá presentes como siempre En la trasnoche paranormal Empezá con todo, que queremos cagarnos a las patas Queremos cagarnos a las patas Así escuchamos todas esas historias Así que, meten Héctor, meten Héctor Rocho Saludos Héctor, nos vemos Héctor Rocho Héctor Rocho Ya empiezo, ya empiezo Dale, 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 dale Héctor Héctor, escuchá Héctor Héctor, escuchá Me sale tu risa Parabarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara ¡Vamos, guampudos! ¡Hoy es su noche! Ya empiezo, ¿eh? Dale, Morgan. Bueno, ¿empezamos? Dale. Aplausos, por favor, aplausos, aplausos. Gracias. Bienvenidos a la República Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo la llevan? 10 de la noche, 3 minutos en la República Argentina, que estamos completamente en vivo, abriendo la noche paranormal, la súper trasnoche paranormal. Dale, loco, que arranca el programa. Noche de martes, 9 de febrero, 2021. Estamos a solamente 3 días de mi cumpleaños. 10, 11 y 12. El 12, para, me dice Morgan que acaba de llegar de limpiar un equipo. Te llamo en vivo, para, Morgan. Para, te estoy llamando en vivo. Te estoy conectando por Instagram, Alejandro Morgan, uno de los mejores parapsicólogos de la Argentina. Argentina, no sé si vas a poder contarme de dónde llegás, pero por lo menos me podés dar una línea, algo. En Twitter usamos numeral, la noche paranormal existe. Estamos completamente en vivo. Numeral, la noche paranormal existe. Si estás ahí, ya podés empezar a reportarte. Hola, Héctor. Te estamos escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás en vivo con nosotros esta supernoche de martes, 9 de febrero. Numeral, la noche paranormal existe. Numeral, la noche paranormal existe. Dale. Conectate en vivo. Numeral, la noche paranormal existe. Hola, Ale, querido. ¿Estás ahí? Hola. ¿Cómo se va, Héctor? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Pará, te voy a dar un cachito más de volumen. Esto es en vivo. ¿Vos me escuchás bien, Alejandro? Sí, 10 puntos. 10 puntos. Paso que voy a bajar un poco la tele. ¿Cómo estás, Héctor, querido? Bueno, escúchame, un gusto, como siempre, charlar con vos, pero ahí me tiraste una bomba. No sé, ¿hasta dónde vas a poder contar? Poco y nada por ahora. Todo es un misterio en el mundo esotérico y paranormal. Dios mío. Bueno, pero alguna pista. Venís de un estadio de fútbol. Sí, señor. Vengo de un estadio de fútbol. Un equipo donde hace un año que viene pasándola muy mal energéticamente y fue bastante duro el trabajo. Vine hoy, estoy muy cansado, muy agotado. Y en realidad, ayer estuvo muy feo el tiempo. No me duda que yo estuve. Y en un momento determinado, a la mañana temprano, ingresando al campo del juego, pidiendo, implorando, para que se pueda realizar el trabajo a la mañana que era colocar un mantra en el campo del juego. Se pudo abrir, se pudo abrir, se pudo abrir este cielo que estaba totalmente encapotado y pudimos energizar ese lugar nada más. Oíme, te pregunto, te pregunto para saber, porque la gente se está preguntando esto. Este tipo de trabajo que vos haces, sin develar dónde fue, ¿no? Pero entendemos que es un club de fútbol importante. Sin develar... Bueno, sin contar, pero te quiero preguntar algo que vas a poder contarnos. El trabajo que vos hiciste fue desatar o desarmar un trabajo en contra del equipo que hicieron? Sí, desactivar un trabajo energético que hace casi un año que este equipo muy conocido en el fútbol argentino la viene pasando muy mal. Me contrataron para limpiar el estadio y obviamente sabemos que en el estadio, en los estadios de fútbol, se tiran muchos cenizas de gente fallecida, hinchas del club. En este caso, esta limpieza, yo limpiando varios equipos, como sabés, de fútbol. Sí, claro. Y esta limpieza fue una limpieza que comenzó a las 10 de la mañana del día de ayer hasta las 13 horas, donde imantamos la cancha a través de 72 entidades que son las que destruyen a esas 72... Son 72 en realidad, 72 entidades que son convocadas a la gente del Bajo Ostal les piden para ocasionar daños espirituales. Y por la mañana temprano, entonces hay que imantar la cancha para poder volver a trabajar. Y después volví a trabajar a partir de las 22 horas hasta las 5, para ser muy claro, 5 y 33 de la madrugada finalizó la limpieza. Pregúntala, y me imagino que vos quedás sin energía también. Pregunta a la gente que está por ahí, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo para todo el país por Radio Concepto 95.5, La Noche Paranormal existe. ¿Cuánto tarda en hacer efecto el trabajo espiritual que vos realizaste? En realidad, alrededor del tercer partido de fútbol se empieza a plasmar, se empieza a sentar las regales que estaban en el campo de juego se empiezan a liberar a partir del tercer partido de fútbol. Es más, que era una cosa de loco porque ni el viento corría anoche en la madrugada de hoy, digamos, porque se quedó así en hoy hace unas horitas. De golpe, hasta las palomas volaban, pájaros se cruzaban en el medio de la cancha, estoy hablando ya de entre las dos y las tres de la madrugada. Ruidos y llantos y gritos se escuchaba dentro del campo de juego hacia un lateral. La verdad que la gente que me acompañaba, obviamente siempre estoy acompañado con gente que es del dicho club, o sea, del club donde a mí me convocan para limpiar y cómo se veían pasar sombras de palco a palco. La verdad fue algo muy fuerte. Eso me vas a acordar también de uno de los equipos que limpiaba, el último que limpió que fue gimnasia Grima de la Plata. Se veían pasar de palco al palco, de palco a palco enfrente como si fuesen siluesta, como si fuesen citoplasma, como si fuesen energía donde muchos que estaban en el centro del campo no lo podían entender y estaba el canchero que es el que maneja el sector o las salas de máquinas donde dicen que en la actualidad en el club de gimnasia no puede ingresar cualquier persona al sector de salas de máquinas porque dicen que hay una energía muy fuerte. ¿Se graban las sesiones estos trabajos? ¿Vos grabaste? ¿Hay material digamos de estas limpiezas? Qué linda pregunta, muy buena pregunta. Sí, tengo un material donde estoy de todos los equipos que yo tengo la posibilidad de ir a limpiar sus estadios de donde grabar grabar o filmar breve y ver qué se ve en esa en esa filmación y se ve que hasta las luces destellan. Yo te lo voy a mostrar un día personalmente. Dale. Destellan las luces hacen un destello y pensé que era por la grabación del celular y tocando el celular de una de las personas de los directivos del lugar y en realidad no destellaba. Saqué una foto y sale la foto con una luz y siempre sale como si fuese cuando sacamos a una lámpara pero cuando fui de vuelta a filmar sobre esas lámparas de donde salen los equipos a la cancha volvió de vuelta a marcar destellos de las luces como si fuesen pequeños citoplasma o ectoplasma del lugar. Te hago dos últimas preguntas y te dejo Ale porque estás ahí te metiste gracias a tu gentileza en el vivo y yo te invité a salir al aire. La primera pregunta es y tiene que ver con esto que estás hablando de las limpiezas y las limpiezas espirituales Boca Junior me están preguntando por acá ¿necesita una limpieza? Sí, lo dije yo hace dos años y fui invitado por los directivos de la comisión anterior a medir las energías y que también fui invitado por la revista Oled Oled Deportes donde yo dije que Boca Junior tenía un trabajo ritualizado en el campo de juego es más hay fotos donde yo estoy a través de mi con la radiestesia con el péndulo pidiendo las energías dentro de la bombonera hasta el día de hoy no fui no fui convocado a limpiar la cancha de Boca pero sí me fui convocado a medir las energías a la bombonera la última pregunta te la hago y no tiene que ver con el fútbol tiene que ver con un suceso que ocurrió ayer en América TV un canal al que quiero mucho porque sigo trabajando y estuve toda mi vida allí en intrusos ayer en el programa de Horacio Kavak empiezan a charlar de temas paranormales empiezan a contar historias uno de sus panelistas cuenta que su padre es espiritista y en un momento colapsaron todos los monitores del canal tuvieron que salir del aire porque colapsó el switcher master que es el control donde está el director tuvieron que salir del aire y mandar una tanda porque las pantallas se pusieron en azul se apagaron todos los equipos electrónicos no encontraron explicación esto fue ayer yo hoy hablé con una persona importante de técnica de Canal América y me aseguró Héctor esto no pasó nunca los equipos estos no se pueden colgar no hay explicación lógica de lo que pasó la pregunta es efectivamente al hablar de estos temas quizá desde un lugar de contar experiencias sin tener una contención espiritual se disparan energías que pueden generar esto bueno nosotros nos tenemos que remontar a cuando en América vos me has convocado varias veces para hablar de lo yotérico y paranormal casualmente casualmente en una de las charlas que tuvimos una de las notas que tuvimos hablamos de cementerio y hablamos de energía del bajo astral de trabajos esotéricos y de espíritus y no sé si recordás que duró nada más la nota la nota que me hiciste en América muy poquitos segundos porque también se cortó todo el programa salimos del aire salimos del aire le cuento a la gente estábamos en A24 se colgó se cortó toda la luz del estudio exacto y después amablemente me has invitado como varias veces en el programa nuevamente hablar sí porque las deidades y las energías espirituales se manejan a través de dos formas de dos formas se manifiesta a través del agua la humedad del agua por eso los espejos entre el 20 y el 23 de julio hay que taparlos con un lienzo rojo porque se abren portales espirituales y a través de la luz a través de la luz obviamente en un canal de televisión hay lámparas par mil par 300 muchas buenas pantallas de led pero en una casa se mueve también a través de de la luz grupos equipos como microondas heladeras teletectores y se manifiestan y se queman ¿por qué se queman? se queman porque las entidades del bajo astral se manejan a través de la luz y como puedo reiterar a través del agua es de ahí que las conversaciones espirituales en la antigüedad se utilizaban con un cassette para saber cuántos nuestros difuntos o nuestros ancestros nos podían manifestar se podrían manifestar a través del agua con la canilla abierta esto es un ejercicio que hacía mucho la gente que practica el espiritismo hacían play apretaban y preguntaban por un ser querido y escuchaban que su ser querido en esa grabación le estaba respondiendo cómo se encontraba en el más allá es Alejandro Morgan estamos en vivo en Bebana Radio en FM Concepto 95.5 usamos en Twitter numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe te voy a deliberar hoy pero te convoco para la semana que viene a armar un consultorio en vivo porque hay muchas preguntas de la gente si tenés ganas pues coordinamos qué día a qué hora y así abrimos un mini consultorio para que te pregunte la gente ¿qué decís Ale? a tu servicio sabés Héctor es un placer hablar sobre el mundo esotérico y paranormal y desde ya bueno ingresé como todos que te estamos siguiendo nos encanta tu programa y muchísimas gracias nuevamente por invitarme por darme el espacio de poder charlar y contarte hablar sobre todo lo que existe se siente se percibe como se llama no lo sabemos todavía es Alejandro Morgan antes de despedirte te están escuchando en todo el país ¿cómo hacen para conectarse con vos? no sé redes sociales página web teléfono ¿cómo se conectan con vos? sí por Instagram es muy fácil es arroba Alejandro Morgan para psicólogo arroba Alejandro Morgan para psicólogo no perdón arroba Alejandro Morgan ok arroba Alejandro Morgan ok estaba dando a mi canal de YouTube que es es Alejandro Morgan para psicólogo ese es mi canal de YouTube y en las redes sociales Alejandro Morgan para psicólogo me pueden ubicar tranquilamente Alejandro para psicólogo mi Facebook la verdad es muy lindo se te ve muy bien quiero destacarlo sabes que te quiero mucho yo también y te espero por mi consultorio tenemos una una charla de amigos pendiente cuando gustes sí señor te tomo la palabra te mando un abrazo grande mucha luz que Dios te bendiga igualmente Alejandro Morgan en vivo con nosotros para psicólogo lo siguen en redes sociales Alejandro Morgan así empezó el programa creo que empezó con un clima muy paranormal mucha gente me está reportando que mientras charlaba recién con Alejandro se escuchaban sonidos guturales al aire sonidos que yo acá a través de los auriculares no escuché pero que sí salieron al aire el fenómeno paranormal ya está activo hoy usamos numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe te invito a reportarte desde qué provincia nos estás escuchando en qué sitio en qué país numeral la noche paranormal existe también me gustaría que me envíen una foto o un video por whatsapp a ver quien graba un video y nos dice Héctor te estoy escuchando por concepto 95.5 por su propia red de repetidoras en todo el país por Bebana Radio por mi facebook www.facebook.com barra trasnoche paranormal estoy en vivo ahí facebook.com barra trasnoche paranormal dale like a la fanpage compartí comentá también estoy en vivo en mi cuenta de instagram Héctorlocutorok arroba Héctorlocutorok les digo un video me mandan un video contándonos desde dónde nos están escuchando 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 recibo ahí tu video por whatsapp 11 27 84 107 3 si querés contarme tu historia paranormal tenés varias opciones contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctorlocutorok son esas las opciones son esas las opciones llamada telefónica o llamada por whatsapp 11 27 84 107 3 o un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 o te sumas a mi vivo de instagram en arroba Héctorlocutorok seguime en instagram y sumate al vivo y salís al aire por la radio arroba Héctorlocutorok arroba Héctorlocutorok estoy en vivo más de 100 personas en instagram es un éxito rotundo gracias por estar ahí con nosotros en arroba Héctorlocutorok 11 27 84 107 3 Diego Gómez Marquitos David Vera hola Héctor te estoy escuchando saludos a los pibes de la 46 San Martín Alejandro Luis Escobar Mónica Igus Carlos todos conectados Diego Sebastián también 10 de la noche 20 minutos estamos en vivo voy a twitter numeral la noche paranormal existe hola Lucy Gian Darío Morrison sí Héctor se escuchaban sonidos como gruñidos cortitos espeluznantes el vikingo también numeral la noche paranormal existe hola Miriam Arcerito hola José Luis D'Amico hola Julieta hola Héctor como cada noche prendida bevana se suma Elizabeth numeral la noche paranormal existe nan chayle Julieta Julieta Juan Juan Mahora Héctor desde Bahía Blanca numeral la noche paranormal existe hola Pirunisa hola bebé hola beba numeral la noche paranormal existe Adriana Hernández Maxi Alarcón Ana Berfan Ana Berfan Silvina Núñez aquí desde Lomas de Zamora haciéndome compañía esta fabulosa noche saludos desde Avellaneda dice Elizabeth Lady Huesos desde Necochea numeral la noche paranormal existe desde Nueva York dice Noemí hola Mariela y vos en La Plata presente 10-22 se viene mi cumpleaños es el 12 de febrero o sea en tres días es este viernes el viernes yo no voy a estar al aire acá en Trasnoche Paranormal pero si voy a estar al aire el jueves hasta las 12 de la noche o sea segundos antes de mi cumple lo festejamos el jueves mi cumple acá pero lo voy a festejar también en la tele en Trasnoche 26 porque si voy a estar en vivo desde las 12 de la noche del jueves que ya es mi cumple 12 y también voy a estar el viernes así que hay mucha gente que me quiere hacer regalos yo les pido el mejor regalo que me pueden hacer es suscribirse a Bebana Radio ayudarme ahora que de solo desde que se fue Mayra quedé solo en Bebana Radio y en Trasnoche Paranormal como el único que sostiene la radio así que ayúdame a poder seguir con Trasnoche Paranormal depende de vos de mi parte le estoy poniendo todo como se habrán dado cuenta cómo me podés ayudar a seguir suscribiéndote a Bebana Radio ustedes escuchan el programa gratis claramente lo pueden escuchar hasta por Radio Concepto 95.5 que se asociaron a nosotros hacemos esta coproducción con FM Concepto con el 95.5 para todo el país de paso quiero felicitar a Daniel C el director de la radio por sumar a Ari Paluch en la mañana de Radio Concepto en los próximos días se suma el exprimidor en sus dos ediciones Ari Paluch acá en Concepto 95.5 es un honor volver a compartir con Ari la radio ella he trabajado con él varias veces pero les vuelvo a decir Bebana Radio la radio madre desde donde estamos haciendo el programa depende de vos ayúdame a poder seguir no tengo publicidad privada ni pauta pública lo hago a pulmón necesito que te suscribas con tu suscripción además de escuchar los programas on demand además de escucharnos en cualquier horario sos parte de este club y me ayudas con tu granito de arena a poder seguir al aire ¿cuánto cuesta suscribirse? ¿cuánto cuesta la membresía? 150 pesos argentinos por mes ¿qué compramos con 150 pesos hoy? nada pero con 150 pesos me ayudas a sostener la radio te podés suscribir ahora con tarjeta de crédito tarjeta de débito en efectivo en un rapipago en un pago fácil te podés suscribir desde otros países por paypal o western union si querés suscribirte tenés dos opciones la primera entra a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir opción 2 podés suscribirte enviándome un whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor quiero suscribirme quiero suscribirme 27 84 107 3 por favor 11 27 84 107 3 Héctor quiero suscribirme a Bebanar Radio mandame ahora el whatsapp 11 27 84 107 3 también pueden aprovechar el link de suscripción de 5 meses hasta junio incluido con super descuento 500 mangos los 5 meses me ayudas 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Damián dice aumentó un poco Héctor no voy a aumentar porque para mi la idea es que seamos muchos poniendo poco no quiero que recaiga en poca gente somos un montón los que escuchan el programa ayúdenme es un granito de arena 11 27 84 107 3 o me escribís por cualquiera de mis redes sociales en twitter arroba Héctor Locutor mandame un privado Héctor quiero suscribir me quiero apoyar o por instagram arroba Héctor Locutor ok si alguien quiere hacer una donación bebanera lo puede hacer por Mercado Pago así de fácil les voy a compartir el CBU de Mercado Pago el alias de Mercado Pago para hacer una un aporte bebanero los que quieran los que puedan nos ayuda un montón es muy fácil anótalo anótenlo es súper fácil se meten ahora en su Mercado Pago y el alias de CBU es bebana punto cursos con ese al final punto Héctor bebana mi alias lo voy a escribir mi alias de mercado pago es el mejor regalo que me puedes hacer por el cumple para que siga bebana para que siga bebana podéis hacer el aporte que quieras de 10 pesos lo que sea todo suma es bebana punto cursos cursos punto Héctor elegí vos el aporte que quieras hacer lo haces por Mercado Pago una transferencia te lo recontra agradezco gracias y este aplauso es para todos ustedes señoras y señores comienza el ritual estamos completamente en vivo 10 de la noche 31 minutos no perdón 10 de la noche 27 minutos completamente en vivo abrimos el ritual radiofónico suban el volumen hoy le pedí a Alexis que haga un nuevo himno para la trasnoche como Dios manda bienvenidos aviso importante las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva no podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia es elección excluyente de quien escucha creer o no ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista trasnoche paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental se recomienda discreción contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok bienvenidos bienvenidas 10 de la noche 35 minutos en la república argentina en este martes 9 de febrero del año 2021 bienvenidos al ritual esto es trasnoche paranormal yo soy Héctor Rossi hoy usamos numeral la noche paranormal existe en twitter ya te podes reportar hola Héctor te estoy escuchando ¿dónde? numeral la noche paranormal existe estoy vestido con el super look de mis amigos de RP Sastrería claro ustedes me escuchan por radio no me ven están en concepto 95.5 están en bebana pero estoy en mi instagram arroba Héctor locutor ok y en mi facebook y allí también pueden ver mi look con chaleco, corbata y después vendrá un saco y pañuelo también de RP Sastrería son los mejores alquiler de trajes venta buscalos en instagram arroba RP Sastrería Nahuel mi amigo Rubén Parrilla Cecilia RP Sastrería el programa de hoy se lo dedico a Lolita Fit estamos en vivo Joana mira la tierra también Betty Luz vuelve Alexis muy pronto en el programa de hoy hay historia central retro en un momento un adelanto pero además hoy Guillermo Lockhart del creador de Voces Anónimas en vivo ya llega Jorge Luis Zuckdorf para hablar de ovnis por instagram live arroba Héctor locutor ok se viene mi cumpleaños el 12 de febrero que me vas a regalar las chicas las bebaneras están armando una reunión donde solo va a haber chicas y yo no sé si va a poder hacer por la pandemia pero bueno al aire libre será me van a hacer la fiesta las bebaneras pido que me lo escriban en una historia de instagram en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok que me regalarías me podés hacer una historia de instagram en arroba Héctor locutor ok a ver si se la bancan las chicas porque me están apurando todas después dicen que me como los mocos que me voy al mazo pero ninguna cuando le canto el truco me canta el retruco arroba Héctor locutor ok quiero ver historias señoras y señores Azul Bidenbaum nuestra nueva amiga bienvenida Azul estás ahí hola Héctor hola a todos hola a todas muy buen martes cuenta la leyenda que en toda metrópoli hay siete puertas que conducen directo al infierno son portales ocultos siniestros secretos pero como todo lo relacionado con el diablo están a la vista de cualquiera solo basta buscar para encontrarlas la idea de la posibilidad de acceder al inframundo desde el mundo terrenal es una idea muy antigua ya se contaba en la leyenda de Orfeo como fue al inframundo para buscar a su esposa Eurídice esto del paso al haberno es antiquísimo como de hecho en la divina comedia de Dante también se habla de estos traspasos de hecho para no irnos tan lejos en Nicaragua a tan solo 20 kilómetros de Managua está el volcán activo de Masaya que los nativos consideraban una entrada al infierno en el siglo XVI los frailes españoles llegaron al lugar y bajaron hasta la propia fosa del volcán para ver la lava y dado lo espectacular de ver un volcán activo confirmaron las creencias nativas de que aquel lugar podía ser la entrada física al haberno los frailes colocaron entonces una enorme cruz al borde del cráter y 500 años después sigue ahí la cruz la provincia de Mendoza no está exenta de todo esto y no está exenta de las 7 puertas del infierno donde están ubicadas de que se tratan la gente de Mendoza tiene conocimiento sobre todo esto quédense que en un ratito les voy a contar de que se trata si me quieren buscar en las redes sociales me encuentran como arroba azul viran azul bienvenida es un gusto que compartas la trasnoche 11 menos 20 arroba azul viran la siguen en vivo ya se está enlazando jorge ya te saludo jorge bancame un segundo porque voy a ir a uruguay a saludar a él que es el creador del programa líder del fenómeno paranormal en uruguay y en muchos países porque por youtube llega a toda latinoamerica hablamos de voces anónimas su conductor guillermo lockhart referente paranormal de latinoamerica con nosotros yo soy guille hola héctor qué bueno qué alegre estar con todos ustedes en esta trasnoche paranormal que es para mí es un privilegio desde uruguay te habla guillermo lockhart a vos que estás ahí en tu casa quedate porque en un rato te voy a contar una historia que pasó hace muchos años pero que hasta el día de hoy me sigue provocando escalofríos quedate porque se viene el bosque maldito vamos guille querido en un rato establezco contacto con vos gracias por hacer la corta porque no queremos hacer esperar a él que es dramaturgo documentalista periodista el martes pasado habíamos bueno en realidad casi como siempre veníamos anunciando un tema y termina no saliendo ese tema pero me parece que tiene que ver también con el fenómeno paranormal que le gana a lo que uno puede preparar por ejemplo lo que ocurrió el martes pasado con una charla que tuvo muchas preguntas y que ya invito a todos con el hashtag numeral la noche paranormal existe a empezar a preguntarle a él que es especialista no solamente en el fenómeno ovni sino también estos misterios que nos acompañan en la humanidad hablamos de Jorge Luis Zubdorf que está en vivo por Instagram hola Jorge estás ahí buenas noches Héctor buenas noches a todos estoy acá estoy en medio del bosque hoy en Mar Azul por eso no tan buena señal y un poco todo oscuro pero estoy acá como para contar y escuchar historias de terror para todos lados me encanta me encanta bueno sí para los que estén ahora y puedan ir a Instagram en Héctor Locutor OK o en la red de Jorge nos pueden ver es cierto estás al aire libre ¿qué temperatura? esto ¿qué temperatura hace? estoy preguntando a todas las 19 grados me dicen bueno una noche fresquita ¿ya cenaron o están por cenar? tengo la parrilla para que te voy a mostrar por favor que vamos a cenar después de esto observen a ver esto es en vivo estamos con hay de todo que los veganos no vean este vivo ¿no? que los veganos no vean este vivo ¿se vio o no se vio? a ver si no giro la cámara si se vio hay de todo hay de todo lo pueden ver en Instagram en Héctor Locutor OK hay de todo ¿se acompaña con una ensalada o con un vino eso? con las dos cosas con las dos cosas un par de ensaladas y un par de vinos me encantó me encantó como debe ser como tiene que ser ¿dónde te siguen primero en Instagram y dónde te siguen en Twitter Jorge? en Instagram soy arroba jorjeluis s oficial jorjeluis s oficial y en Twitter soy arroba jorjeluis s guión bajo 77 jorjeluis s guión bajo 77 bien bueno la semana pasada habíamos prometido un par de temas que tenían que ver con misterios en la historia y después terminamos charlando medio al azar y por donde la gente nos fue llevando del tema OVNI no sé si hoy querés plantear uno de estos temas que habíamos preparado o que o que empecemos a charlar también como ocurrió el martes pasado porque veo que hay mucha interacción en redes pero te lo dejo a vos ¿sabés qué me pasa? ¿sabés qué me pasa? te lo iba a decir o sea tengo el tema preparado la semana pasada pero yo me quedé tan contento el martes pasado que me encantaría seguir por ese camino un poco el chiste que te hacía hoy cuando hablábamos a la mañana es preparamos otro tema para no decirlo claro tal cual termina quedando siempre ahí pendiente aguante dice el decorado se calla te saludan por ahí bueno yo te propongo abrir la charla con la gente vos que estás del otro lado enviá ya mismo tu pregunta para Zuckdorf al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o por twitter numeral la noche paranormal existe yo ya tengo una pregunta para vos de algo que pasó anoche ¿tenés ganas de escucharla? a ver a ver adelante hola Héctor ¿qué fue anoche a las 8 más o menos hubo unas luces en el cielo? ¿estás al tanto de eso? Jorge mucha mucha gente me escribió anoche y antenoche también para preguntarme qué eran esas luces que cada tanto se ven y cada tanto aparecen y que la gente piensa que de hecho si no se sabe qué es hasta puede parecer un inicio de una invasión alienígena porque si lo buscan es una se llama tren son un montón de luces una detrás de la otra que van todas juntas en la misma velocidad y cruzan todo el cielo están pasando muy muy seguido y cada vez más ¿qué son esas luces? bueno les tengo que contar que en realidad son satélites son los satélites Starlink que son los satélites de la compañía de Elon Musk uno de los hombres que más está trabajando hoy en tecnología que tiene los cohetes espaciales que está utilizando la NASA que justamente la semana pasada explotó uno que son los Falcon que son reutilizables es el creador del auto Tesla el auto eléctrico inteligente es una gran mente y uno de sus proyectos son estos satélites Starlink que el objetivo es poner más de 60.000 de estos satélites en el espacio en la órbita terrestre por supuesto y esos satélites se van a ocupar de dar internet a través del 5G a todo el planeta están calculando como les decía que van a ser alrededor de 60.000 satélites y el objetivo para él es que sus autos justamente el Tesla pueda utilizarse en cualquier lado del planeta porque necesita tener una conexión constante a internet seguramente nos va a cambiar si esto funciona como ellos creen de una manera muy directa cómo va a ser la relación con internet en el futuro muy cercano también hay mucha gente que le tiene miedo al 5G y hay muchos mitos o mucha gente que habla de efectos adversos ojalá se equivoquen al día de hoy yo no tengo las pruebas ni para confirmarlo ni para desmentirlo pero si sepan que vamos a tener una malla de satélites en nuestra cabeza cubriendo toda la atmósfera al margen de las teorías conspirativas sobre el daño del 5G yo escuché en las últimas horas y lo escuché no lo escuché, no lo leí en un blog o en una página de internet de varios anónimos debatiendo conspiraciones me lo dijo un periodista me lo dijo, no voy a decir quién pero me dijo, olvídate esto de Musk, de los satélites y la internet es ya definitivamente un hecho del control total de la información el tipo que tiene el poder de esa internet a nivel satelital es el que va a controlar absolutamente todo no está hecho nada al azar nada es por, digamos, por altruismo todo tiene que ver con tener el control total de la información que se maneja en la Tierra ¿Escuchaste esto? ¿Qué opinión tenés al respecto? Hay dos proyectos que están aprobados y que están por empezar a enviar satélites al espacio o sea, va a haber por lo menos tres proyectos distintos de este tipo de enlace de internet por aire sí, claramente, como siempre fue y como siempre será quien maneje la información maneja gran parte de las opiniones pero esto viene desde los primeros de los primeros periódicos y desde antes también sí, es cierto eso lo que pasa es que ahora estamos en niveles globales antes por ahí se podía manejar primero una tribu después una aldea, después tal vez una provincia, un país hoy ya quien maneja la información maneja el mundo o sea, también cuanto más democrático sea más seguro puede ser cierto lo que decís pero sé que hay otros proyectos que yo en un momento pensé que es locura o sea, que van a mandar 300 millones de satélites a la atmósfera porque cada compañía va a tener los suyos pero pensándolo desde el punto de vista que acabas de decir tiene lógica te voy a cambiar de tema y te voy a preguntar por una información de los últimos tiempos que seguramente la viste por televisión en distintos lugares del mundo en sitios recónditos o escondidos aparecieron una serie de monolitos si la gente nos quiere acompañar con la interacción numeral La Noche Paranormal existe pueden buscar monolitos misteriosos y compartir las imágenes uno de los últimos apareció en el desierto de Utah y hace poquito apareció otro que no recuerdo dónde son similares en Alemania en Alemania o Polonia en algún lugar pero también un lugar de difícil acceso ¿escuchaste esto? bueno, hay dos como teorías la más racional si se quiere o la que no creen los extraterrestres si es una zona de obras de arte un artista que lo está haciendo a propósito para llamar la atención pero por otro lado se habla de señalética extraterrestre que nosotros no comprendemos qué significa pero que está ahí para marcar algo ¿escuchaste la noticia? ¿lo charlaste? ¿lo investigaste? sí, definitivamente lo investigué lo charlé vamos a aclarar algo primero para todo el mundo ¿por qué esto se puede relacionar de alguna manera con una cuestión extraterrestre y no se relacionan cientos de expresiones artísticas que hay en el planeta? en realidad tiene que ver con el monolito que escribió Arthur C. Clarke y después llegó al cine este oh, ese me fue el nombre de este gran director británico bueno, ya me va a salir en un segundo disculpenme que es el autor de 2001 Odisea al Espacio para quien recuerde 2001 Odisea al Espacio empieza con un monolito enclavado en la tierra alrededor de un montón de monos de hecho es una escena muy muy parodiada hasta por los Simpsons y después descubren un monolito similar pero de metal muchos años después en la luna y ese monolito era el conector con una cultura extraterrestre que es a donde los protagonistas con la nave con la inteligencia artificial que era HAL que también lo parodian los Simpsons se ponen en viaje a tratar de encontrar esta cultura entonces ahí viene el link con estos monolitos y tenían que ver con algún mensaje de una cultura anterior la verdad que hasta donde yo entiendo hasta donde yo investigué apareció en ambos casos los autores el de Utah era algo que hacía muchos muchos años que estaba puesto ahí pero nunca lo habían visto creo que lo habían instalado en el 2015 y un grupo de fanáticos fue una noche y lo sacó y de hecho hubo hasta un tiroteo en el momento que lo sacaron y la prensa local en realidad dos o tres días después publicó que el objeto había desaparecido obviamente no estuve ahí no hablé con quien dice ser el artista y no hablé con quienes dicen que lo quitaron o sea todo lo que estoy diciendo es información desde la prensa pero el link tiene que ver directamente con este libro de Arthur Clarke y con esta especie de antena extraterrestre en tu experiencia profesional sobre todo como documentalista ¿qué recuerdo tenés de algún otro objeto que se haya encontrado del cual no digamos que se asoció a un fenómeno extraterrestre y del que no se conoció una explicación terrestre de su existencia? Hay muchísimos objetos de los que tenemos que decir estos op-arts estos op-arts estos objetos fuera de su tiempo que no tienen sentido hay muchísimos nosotros el año pasado el anterior año pasado hicimos como un reconto de una cantidad de objetos salidos de tiempo que nos sorprendieron de hecho hace dos semanas hablamos del astronauta de Palenque no sé si lo recuerdan que compartiste la imagen esta imagen que parece una nave espacial hay cráneos de 10.000 12.000 años que parecen tener tiros hay esta máquina griega que parece una computadora o sea hay muchísimos objetos que al día de hoy desde nuestra mirada no tienen sentido y parecen sacados de la tecnología hay muchísimos muchísimos de estos objetos incluso conocimientos cuando nosotros vemos por ejemplo las culturas preincaicas nos encontramos con construcciones sobre todo de paredes que al día de hoy la ciencia moderna no podría ser o sea hay una unidad entre una roca y otra perfecta que no saben cómo se logró hay paredes que tienen perforaciones con codos internos imagínense que nosotros tenemos un taladro para hacer esto y esto pero por ahí hay una pared que viene la cañería hace así y vuelve a doblar cosa que al día de hoy es imposible que hagamos y después como les decía conocimiento por ejemplo un conocimiento avanzadísimo es el conocimiento que tuvieron los mayas de astronomía o sea tenían conclusiones para las cuales deberían haber tenido por lo menos 5000 años más de observación de los cielos para poder llegar a esas conclusiones con la tecnología que pensamos que tenían o la misma tecnología que tuvieron los egipcios para construir las pirámides porque cuando ustedes piensan en las pirámides hay un montón de gente que dice que ya saben cómo se hicieron pero cómo se mantuvieron tantos años cómo lograron tener una ingeniería del suelo para tener todo ese peso sobre la tierra hay muchísima muchísima información que al día de hoy son misterios y que parecen cuestiones que recién hoy podríamos llegar con nuestra tecnología o no es Jorge Luis Zuckdorf estamos en vivo a las 10 de la noche 55 minutos pueden participar con el hashtag numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe con tu pregunta como tantos de los que están comentando y ya los voy a leer o con un audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 preguntan por acá con el hashtag numeral la noche paranormal existe tenés información Jorge del último ovni que se vio en Rusia allá por el 89 no es el último en Rusia hay muchísimos muchísimos casos de ovnis de hecho es fascinante la historia ufológica rusa que propongo prepararla para un día no sé de qué caso específicamente le preguntamos al oyente a Ricardo Ricardo comenta por favor numeral la noche paranormal existe para darnos más de más precisiones estamos hablando del fenómeno ovni un poco el otro día lo que más le gustó a la gente y lo que tuvo mucha repercusión en el programa fue esta posibilidad de que nosotros seamos una especie de no quiero usar la palabra experimento pero sí de criaturas asistidas constantemente sin que lo sepamos desde la evolución sobre todo en esta en nuestra humanidad asistidos para de alguna manera guiarnos en nuestra en el desarrollo tecnológico en el desarrollo humano y en la historia hubo muchos de estos voy a usar una analogía a la computación estos puntos de restauración vieron cuando tenés que reiniciar la compu y vas a un punto de restauración podemos tomar estos fenómenos como puntos de restauración en la historia donde hay por lo menos pruebas que no tienen explicación de una posible asistencia extraterrestre en la humanidad vos el año pasado hablás mucho de la biblia tomar la biblia y tratar de analizar lo que ahí está escrito con un dejo romántico o con un vuelo poético de manera literal en como quizá muchas de las cosas que se han vendido entre comillas como milagros en realidad podrían ser la descripción de fenómenos extraterrestres a lo largo de la historia de tecnología fuera de tiempo exactamente hoy esa conclusión que habíamos llegado en ese momento es hoy prácticamente todos los milagros de la vida de la biblia los podemos hacer con tecnología obviamente esto ocurre con la gran mayoría de los libros sagrados en donde están por ejemplo todos los mitos de creación cada uno de estos mitos de creación habla de que el ser humano fue creado por los dioses que los dioses estaban en las estrellas y que hubo diferentes pruebas y errores hasta llegar al dios al hombre perfecto al hombre definitivo y para muchos de esos libros sagrados también tiene un detalle que llama mucho mucho la atención y es que ese hombre se crea imagen y semejanza de esos dos dioses entonces por ahí tenemos unos padres estelares que son iguales a nosotros claro todo eso está por ejemplo en el popolú hay una creación del hombre y es así en el mito del quinto sol de los aztecas pasa exactamente lo mismo en prácticamente todos los libros sagrados ocurre este mito de creación del ser humano en donde aparte hay ensayo y error y se va intentando y probando por otro lado hay algo que se llama inferencia inferencia es tratar de analizar lo que ocurre alrededor y yo tengo una pregunta que yo no pude responder y que la hice a cientos de científicos que es ¿por qué somos los únicos seres en el planeta que evolucionamos de esta manera? ¿por qué ni perros ni gatos ni cocodrilos ni elefantes tuvieron una evolución para generar un lenguaje complejo para poder fabricar herramientas para crear tecnología para hacer filosofía porque somos los únicos ¿qué nos hace únicos para poder generar todo eso? Claro estamos en vivo usamos numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe 11 en punto de la noche te hago la última para empezar a cerrar y para que puedas disfrutar ese asadazo que estás preparando ahí es impresionante la cantidad de preguntas que estoy viendo o sea yo estoy tratando de capturar por todos lados porque llegan por twitter bueno voy a leer algunos ememoriones estaría genial dice solo paranormal y con los ovnis siempre con seriedad dice muy bien el ascenso de la virgen maría en el cuerpo y alma sería extraterrestre dice estela maris buena pregunta ¿no? a ver no puedo asegurar nada pero hay un montón de descripciones de abducciones que terminan siendo de la misma manera sí claramente bien preguntan por acá estoy en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok quien más está por ahí hablaban de las teorías del magnetismo pregunta María Eugenia también claro la gente quiere que hables de todo las pirámides son tumbas dice Lucía claro yo trabajo en una aerolínea dice Juli y se sabe que compañeros pilotos han visto ovnis bueno para vos es ya un tema este recontra al que estás acostumbrado de pilotos que vieron cosas en el cielo muchísimos tengo muchísimos testimonios de pilotos que vieron cosas de hecho son los casos que más me interesan dicen por acá otros que nunca vieron nada otros que nunca vieron nada bien está bueno también decirlo lo que comenta Jorge dice tu tocayo Jorge lo he visto en documentales de alienígenas ancestrales bueno claro dicen esto se mezcla con la arqueología siempre me llamo la atención dice Abelito te pregunta y con esta pregunta cerramos ¿existirán para vos los viajes en el tiempo Jorge? siempre me llamó la atención este tema es mi teoría preferida yo ojalá que existan porque si no se me rompería el corazón yo ojalá que en algún momento nos encontremos que gran parte de estas preguntas éramos nosotros del futuro viajando al pasado e intentando pasar desapercibidos con lo torpe que somos evidentemente nunca lo hemos logrado la última la intervención extraterrestre ¿habrá sido el eslabón perdido? que buena pregunta Marcelito es una de las preguntas es una de las preguntas y es uno de los planteos cuando lo hablaban con un par de biólogos lo primero que me decían es que no hay que pensar en el eslabón perdido como un punto definitivo y fijo que es el que falla porque en realidad la evolución se da de muchas maneras en muchos lados geográficos y temporales al mismo tiempo entonces es muy difícil cuando nosotros pensamos en el eslabón perdido y pensamos en un eslabón concreto de una cadena en realidad no es tan así son cientos de pequeños elementos de información que faltan para tratar de entender cómo saltamos a ser lo que somos hoy pero sí justamente yo creo y pienso no lo aseguro porque no vos sabés que yo no aseguro nada pero lo dejo para analizar sin dudas ese es el punto de creación del que podrían estar hablando la gran mayoría de las religiones que cuando empezamos a ser inteligentes Jorge Luis Húctor está en vivo con nosotros atención todos los sábados a las 10 de la noche los mejores episodios de La Huella OVNI también los pueden buscar en Spotify La Huella OVNI y cómo te siguen a vos Jorge en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial y en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77 bueno te deseamos que comas ese asado espectacular con todo lo que tenés ahí y el martes que viene nos escuchamos de nuevo abrazo enorme y muchos muchos saludos para todos y si quieren preparar preguntas hasta mándenmelas antes en la semana y las vamos preparando de otra manera dale lo siguen a Jorge y le van planteando las preguntas un abrazo grande chau 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 Jorge Luis Uchtdorf desde el asado allí en en la costa a las 11 de la noche y 4 minutos todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal el duplex con radio concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu sueño es la radio hola Héctor bueno te escucho hace años desde que estaba en la otra radio con la chipis y la otra chica no me acuerdo bueno después te fuiste a esa radio te perdí el rastro después creo que seguiste online bueno te perdí el rastro y esta noche te encontré súper contento de encontrarte y bueno me acaba de ocurrir algo paranormal como para como para variar las cosas la primera vez que te escucho después de tanto tiempo nunca me había pasado soy taxista acabo de terminar mi turno y me bajo del auto y me quedaron las luces prendidas o sea nunca en un un crono 2020 nunca te pueden quedar las luces prendidas porque cuando vos le sacas el contacto ya se se apagan las luces y no había forma de apagarla me fijé las llaves todo estaba todo bien lo que pasó no sé así que bueno justo había desconectado había sacado el frente de la radio te terminaba de escuchar para bajarme y habían quedado las luces prendidas así que bueno ahora tuve que volver a poner no sé por qué el frente de la radio escucharte otro rato más y arrancar el auto y ahí se apagaron las luces así que bueno rarísimo no sé nunca en mi vida me ha pasado mira que el auto el auto lo tengo hace dos meses y medio y nunca nunca pasó eso y bueno hoy escuchando tu programa por primera vez después de tanto tiempo pasa algo paranormal saludos de San Luis Jorge saludos Jorge voy a cerrar el vivo de Instagram gracias a todos por estar ahí en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok sigan por Bebana Radio sigan por FM Concepto 95.5 hasta la medianoche ya saben estamos en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal señoras y señores la super noche del martes con el hashtag numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe como existe él y existe voces anónimas y todo lo que hace porque la verdad es que es un referente de todos estos misterios fenómenos terror en Uruguay en Latinoamérica y hoy vuelve a estar en vivo con nosotros está en Montevideo ya lo escuchaste en la apertura del programa y una noche más viene a relatarnos esas historias que quizá él no cuenta porque claro tiene muchos años como narrador de historias ajenas pero ¿y qué pasa con las propias? bueno una de esas historias que vivió en primera persona hoy la va a contar en vivo en la trasnoche paranormal y estoy hablando de Guillermo Lockhart que ya está conectado hola Guille Héctor querido ¿cómo estás? un placer estar se extrañaban un poco estas historias en la trasnoche paranormal junto a ese público que siempre te sigue y bueno estas historias que que a uno también le gusta contarlas ¿no? como bien decías acostumbrado por ahí a compartir historias de otros a veces cuando me cruzo con personas o cuando charlo con gente que por ahí se interesa por estos temas te preguntan bueno vos vas a cementerio vas a lugares o por ahí te gustan estas historias te pasó algo y bueno así como la gente me cuenta sus casos creo que también nobleza obliga tengo que contarles lo que a mí me sucedió sí, seguro oíme antes de meternos con el relato quiero preguntarte ¿dónde estás ahora? porque cada vez que hablamos estás con un proyecto o una puerta nueva que se abre ¿dónde estás físicamente? ¿y dónde estás en función de lo que se viene para este año? bueno está bueno que lo preguntes porque una de las cosas que estoy planificando es poder empezar a moverme y a filmar en otros lugares estoy en Montevideo que es la capital de mi país de Uruguay estoy trabajando en nuevas filmaciones que por todo lo que conocemos por todo lo que está pasando se habían interrumpido pero bueno afortunadamente ya hace unos meses que empezamos a filmar retomamos esas grabaciones interrumpidas y ahora estoy momentáneamente en Montevideo aunque si bien las fronteras están cerradas parece que muy pronto se van a abrir y ahí vamos a poder visitar su querido país pero también dentro de Uruguay ya estamos moviéndonos y filmando en otros departamentos casos nuevos estrenando mucho también poder salir porque hay muchas historias fuera de nuestro territorio claro 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 o sea que se viene ya en el corto plazo esto de las fronteras abiertas y empieza todo a llegar a una especie de nueva normalidad sí y creo que nos va a ser bien a todos porque bueno hay muchos casos incluso de gente que tiene familiares en otros países hay un caso que bueno no quiero tocar porque está muy fresco pero gente que perdió a un familiar del otro lado del charco y no podría despedirlo o tener que hacer muchos trámites para poder ir a buscar sus retos entonces creo que todo esto es un ejemplo de lo importante que es poder tener las fronteras abiertas que a veces no lo valoramos yo en lo personal sentí mucho esto de no poder viajar a Argentina que tengo tantos amigos que he filmado tantos contenidos interesantísimos bueno hay muchos proyectos hay muchos lugares que quiero visitar y que estaban en mis planes y bueno deseo que se abran las fronteras también para poder ir a esos lugares y poder contar nuevas historias y también entrevistarte a vos para que puedas ser como una de las novedades más importantes de esta futura temporada que buena onda bueno si yo también anhelo eso que sea pronto que sea pronto Guille como decíamos en la apertura en el caso de hoy en esta noche de martes numeral la noche paranormal existe vas a relatar algo que te pasó incluso antes de que el destino te tuviera la sorpresa de conducir este programa Voces Anónimas ¿no? si y es muy interesante porque también hay algunas situaciones muy puntuales que me ocurrieron a lo largo de mi vida sobre todo cuando cuando era un adolescente y que por ahí me marcaron capaz que en aquel entonces yo no sabía en qué iba a terminar si me iba a dedicar a esto pero sí como que esa llamita ¿no? ese interés por lo paranormal por lo desconocido como que nunca se apagó gracias a estos fenómenos que me ocurrieron este en particular me marcó muchísimo porque en realidad todo empezó como un cuento ¿no? ustedes le llaman cuento chino acá bueno también el cuento por ejemplo del hombre de la bolsa o el hombre del saco como se conoce en Latinoamérica esto pasa en Punta del Este en un verano mi familia siempre tuvo casa en ese balneario que he visitado por muchos argentinos estoy seguro que alguien de alguno de los oyentes capaz que visitó y puede llegar a entender o imaginarse que fue lo que me sucedió bueno resulta que yo vivía en una casa en un barrio que se llama San Rafael y sobre una calle que la pueden incluso visitar hoy que se llama San Remo tiro estos datos porque capaz que alguno en algún momento estuvo ahí o puede llegar a estar cuando se levanten las barreras que nos impiden vernos bueno en frente a mi casa había un bosque gigante de muchas hectáreas era un bosque un lugar mágico similar a los bosques que vemos en las películas pero llamaba la atención todos sabemos que ¿por qué marco esto? porque Punta del Este es un balneario hoy podemos decir que es una gran ciudad habitada por pocas personas pero durante el verano es como que es visitada por miles y miles de personas de todas partes del mundo increíblemente en esa zona de San Rafael que hay mucho movimiento hay muchas torres hay muchos edificios está así bosque pero prácticamente no era visitado por nadie todos sabemos que cuando hay un parque acá por lo menos en Montevideo los parques que hay los espacios en los que la gente puede ir a pasear son bastante visitados bueno este lugar no era tan visitado y cuando era chico me decían que ahí estaba el hombre de la bolsa y yo me asustaba me acuerdo que íbamos a buscar piñas ramas cosas como para poder encender un fuego para hacer un asado y siempre trataba de ir con con algún amigo hermano o con algún familiar pero lo cierto es que yo sentía que había algo raro en ese bosque no sabía qué no sabía si además en aquellos tiempos era porque ya entraba a ese lugar imaginando que había un tipo con una bolsa escondido pero yo sentía que había algo y bueno hasta ese en esa etapa de la niñez quedó como eso como un lugar encantado que en realidad era citado por mis familiares cada vez que me portaba malo como advertencia hasta que en un momento bueno ya más grande ya no me contaban más esas historias yo seguí yendo cuando ya tenía adolescente que hacíamos asado nosotros mismos con amigos íbamos a buscar leña y tenía esa misma sensación de que había algo y empecé a averiguar un poco con los vecinos algunos que vivían durante todo el año otros que venían en verano jardineros gente que por ahí paseaba por esa zona y me decían que en realidad había una leyenda una leyenda de una maldición o algo que pasaba en esa zona del bosque frente a mi casa porque era raro de que había veces que algunas personas que venían a pasar el fin de semana o el día llevaban sus sillas se instalaban o llevaban incluso alguna carpa en todo el bosque este gigante menos en esa zona frente a mi casa lo cierto es que había empecé a averiguar más y empecé a averiguar datos de que decían de que habían ocurrido en ese lugar varias tragedias o eventos negativos y bueno todo quedaba como siempre en ese aire de leyenda porque eran rumores que por ahí descubrías y rascabas un poco o tocabas la puerta de algún vecino o en algún partido de fútbol ibas a la casa de un amigo y hablabas con el abuelo pero nadie sabía nada pero todos sabían que ese bosque era sinónimo de algo malo algo maligno por eso yo lo nombré como el bosque maldito un día del año del verano del 94 en Punta Vista se da un evento muy importante que son las regatas Whitbread son regatas en las que vienen barcos de todas partes del mundo y los participantes que viajan solos en sus embarcaciones llegan y están en el puerto un tiempo y después siguen de largo a otros destinos increíblemente nadie sabe cómo porque además ese bosque está lejos del puerto es un bosque que además tenés que conocer Punta del Este como para meterte en ese lugar está muy alejado bastante alejado de la zona céntrica de la zona portuaria uno de los competidores este bueno aparentemente se fue hacia ese lugar hacia el monte solo esa misma madrugada me entero de esto porque cuando me despierto para ir a la playa siento ruidos bocinas mucho 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 escándalo patrulleros ambulancias ¿y qué pasó? el participante el competidor ruso no tuvo mejor idea que ir a ese lugar frente a mi casa internarse unos metros en ese bosque y ahorcarse de lo más alto de un árbol nadie sabe por qué fue ese lugar nadie sabe cómo trepó hasta la parte más alta son árboles muy pero muy altos y bueno se quita la vida en ese lugar hasta este momento estamos hablando de un fenómeno un fenómeno tangible una muerte un suicidio es raro que el hombre se haya suicidado en ese lugar que lo haya elegido teniendo tantos lugares tantos espacios o capaz que está eligiendo el propio mar como los capitanes de los barcos que eligen quitarse la vida en el mar bueno lo cierto es que salió en la prensa en su momento y y bueno obviamente los periodistas se fueron los paramédicos se fueron pero yo quedé ahí enfrente con ese dato y imaginate todas las historias que me contaban de chicos sobre que había una energía negativa que atraía cosas negativas pasa eso y bueno las siguientes oportunidades en las que fui a ese bosque fueron completamente diferentes para empezar porque no sé por qué pero más de una vez me pasó de sentir olor a carne putrefacta a carne podrida cuando en realidad no hay animales en esa zona tampoco había animales muertos estoy hablando que yo iba a ese bosque como te decía siempre a buscar pinochas piñas no sé si usted le dicen también así de esa manera ramas para encender un fuego en alguna oportunidad no sé si está bien que lo diga esto un pino para el árbol de navidad claro pero bueno empecé a sentir estas cosas y además me sentía observado y eso que yo sentía de niño lo empecé a sentir ya de adulto obviamente sabía que ahí había fallecido una persona que se había quitado la vida y lo más curioso es que poco después al verano siguiente que ya me había olvidado un poco el tema esto podríamos pensar que hasta si hubiera ocurrido en su momento este bueno podría haber sido producto de la imaginación pero bueno tiempo después yo ya he superado esto planes nuevos verano nuevo uno como que llega con la cabeza más en divertirse que en otra cosa un día cuando caía el sol y nos preparamos para hacer un nuevo asado voy con uno de mis hermanos nos separamos y en un momento siento un ruido como algo que cruje con una rama como cuando alguien pisa una rama grande miro hacia arriba y veo una silueta colgando obviamente creo que es un estamos hablando de una milésima de segundo porque apenas vi creo que incluso mirá te lo digo hasta el día de hoy lo que vi colgando era más la parte de las piernas no sé ni siquiera terminar de elevar la mirada y mantenerla giré y corrí mi hermano me vio corriendo salió atrás mío mi hermano no vio nada estaba cerca estábamos cerca y bueno y me vio agitado me preguntó y me acuerdo que por ese verano no quise pisar más ese bosque después mi familia vendió la casa por esas cosas de la vida no por esto sino porque surgió una posibilidad de mudarnos a otro lugar del este y nunca más por muchos años pisé ese bosque maldito el destino quiso que justamente este verano volviera a Punta del Este hace unos pocos días los pocos días que me tomé para descansar me fui para el este y en un momento que no estaba en mis planes estaba pasando por la zona y voy a pasar por ese lugar y cuando voy con mi auto descubro que en ese bosque de hectáreas hoy hay muchas torres incluso el hijo de Donald Trump tiene una torre construida en una de las puntas de este bosque uno de los extremos y cuando paso por la calle seguí ese bosque abandonado si ven hoy por hoy hay muchas construcciones y queda muy poco una de las pocas zonas que se mantiene virgen que se mantiene tal cual yo la recuerdo es este bosque otra de las cosas que me contaban los vecinos es que nadie quería comprar esos terrenos todo se une todo nos lleva hacia el mismo lado hacia esa maldición que podemos creer o no en lo que se cuenta yo tuve que convivir con esas leyendas y esos datos durante muchos años muchos veranos y hasta el día de hoy creo que en ese lugar hay una energía maligna no sé si de repente esa energía se manifiesta a toda hora no sé si si habrá sido casualidad o causalidad obviamente como te digo lo que yo vi de esa imagen de alguien de un cuerpo colgando no estaba en mi mente yo no iba pensando pensar que acá se ahorcó un tipo hace un verano hace un año entonces siempre quedó la duda de bueno de qué es lo que pasó y este fenómeno como otros fenómenos que me pasaron más adelante incluso que algunos lo he contado o hice alguna referencia algún caso puntual que por ahí lo único que logré con estas situaciones fue incrementar esa curiosidad que todos tenemos sobre esa pregunta que nos hacemos si hay algo más allá de lo que conocemos de la existencia del ser humano de la vida si hay otros planos bueno lejos de lejos de responder esas preguntas empecé a hacerme muchas más y bueno este hecho fue uno de los que más me marcó tal vez porque pasó en plena adolescencia es como que esas leyendas que yo estaba acostumbrado a escuchar de boca de los adultos se volvieron tangibles o sea como que a partir de eso que vi es como que me cayeron todas es como como una tortura china como que te van contando y algo va haciendo efecto en tu cabeza durante tu niñez y vos en un momento lo superás y decís no esto eran puras habladurías esto eran me querían asustar con estos cuentos y bueno después hablando con los vecinos y cosas que me sucedieron me llevaron a pensar bueno capaz que no son solo cuentos capaz que dentro de la leyenda hay algo real y por ahí hay cosas que ocurren que no las podemos explicar y bueno Héctor eso fue un poco lo que me pasó y quería compartir con los oyentes Guillermo Lockhart en vivo numeral la noche paranormal existe comentarios en twitter lo que quieras aportar y si lo querés saludar a Guille primero te quiero agradecer y como hacen para encontrarte en redes sociales Guille bueno antes que nada un gran saludo a todos los amigos tuiteros y del instagram también que te siguen Ariel Gauna hay bueno hay muchos hay mucha maxi también hay mucha gente que hasta el día de hoy si es increíble como nos como se engancharon o me conocieron por tu programa y me siguen saludando tenemos el instagram que es arroba guille lockhart todo junto l-o-c-k-h-a-r-t y perdón eso es en twitter y en instagram ahora si es guille guillermo guión bajo o subraya l-o-c-k-h-a-r-t igual están verificados los perfiles cuando porque también increíblemente tengo familiares tengo tíos y primos que se llaman igual que yo piensan que es un nombre muy original pero acá en uruguay somos 4 o 5 guillermo lockhart así que si ven otro fíjense el que está verificado que es ese o voces a la de redes voces anónimas la buscan en instagram y también en twitter y las van a encontrar me encantaría no solamente recibir sus saludos como siempre sino que yo sé que muchos de los oyentes tienen sus historias que si quieren compartirlas también por qué no este contarlas como no excelente guille gracias como siempre te mando un abrazo grande gracias a vos y como siempre a las órdenes este abrazo y antes de uruguay un abrazo guillermo lockhart en vivo en la noche del martes numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal el duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu cielo es la radio Héctor Rossi presenta presenta tras noche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero milibro arroba libro paranormal punto com punto ar la noche es el momento perfecto la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches en duplex con radioconcepto por Bebana Radio Bebana porque ahora tu cielo es la radio super noche de martes estamos en vivo y usamos numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe si quieres contar tu historia 11 27 84 107 3 en el whatsapp 11 27 84 107 3 atención los amigos y las amigas que viven en Mendoza porque el tema de hoy tiene que ver con su provincia y con la posibilidad de que efectivamente estas historias dejen de parecer ficción y empiecen a ser reales sobre las teorías o las hipótesis que hablan de la existencia de puertas que permiten el paso al infierno las 7 puertas del infierno en Mendoza es el tema que trae Azul Birenbaum hola Azul hola Héctor que tal como estas muy buen martes buen martes para vos también bueno a ver el tema este es potente conoces Mendoza conozco Mendoza tengo mucha familia ya bueno entonces el tema este no se te sorprendió o ya habías escuchado hablar de estas teorías con la gente mendocina que conoces jamás jamás no son temas que se toquen de hecho hay muchas de estas teorías de estas leyendas urbanas que corren que corren como canales subterráneos entre la gente y que hasta que no lo empezás a preguntar y no empezás a indagar no se atreven a contarlo a ver si se van a atrever los que si están en Mendoza ahora escuchándonos en alguna repetidora hay repetidora de concepto en Mendoza nos pueden contar 11 27 84 107 3 apenas termina azul queremos escucharte a vos si esto ya lo sabías o si podés agregar algo por twitter numeral la noche paranormal existe bueno somos todo oídos azul como decíamos hace un rato ninguna metrópoli se salva de tener las 7 puertas del infierno puertas que son el portal al averno al inframundo y componen y alimentan la mitología de las ciudades las puertas del infierno pertenecen a leyendas muy antiguas y tienen camino recorrido en los oídos de los transeúntes estas puertas se abren todas las noches se dice que las puertas se abren a las 3 en punto de la mañana a la hora maldita en el tiempo muerto momento en donde muchos investigadores de lo paranormal afirman que demonios y espíritus se encuentran más activos que nunca dando paso a todo tipo de fenómenos esta es la hora en la que las puertas del infierno se abren de par en par conectando a la dimensión mortal con el inframundo se dice que es en este momento donde los demonios suelen poseer por algunos minutos u horas a esas almas débiles tristes arruinadas o melancólicas liberan por la ciudad las más nefastas almas que se encargan de atormentar confundir tentar y hostigar a propios y ajenos de la metrópoli como una horda de alimañas hambrientas los demonios se cuelan entre las galerías en los locales en los semáforos solitarios de la noche entran por las ventanas de los departamentos por las sendijas de las puertas de los cafés por las cerraduras de las farmacias de turno y los tugurios del mala muerte además las horrorosas puertas suelen abrirse al público en general en algunas oportunidades para que personas comunes y corrientes ingresen y una vez dentro una vez dentro suceden los más macabros festines demoníacos las puertas son confusas y nadie tiene claro a dónde llevan porque están ahí o qué sentido tienen pero están están y están desde tiempos inmemoriales hoy vamos a hablar de las que están ubicadas en Mendoza capital para ubicarlas nos vamos a ir a la iglesia de los jesuitas parece que una de las puertas del infierno está en la mismísima iglesia y que la han intentado tapear inútilmente del otro lado no hay absolutamente nada la puerta no lleva a ningún sitio el cura de la iglesia afirma que la segunda puerta del inframundo está en el baño del café más antiguo de la ciudad y que uno de los mozos el más viejo sabe dónde hay más puertas vía Véneto ese es el legendario café del centro mendocino en el baño de hombres una puerta de madera silenciosa cerrada con candados y cadenas nadie sabe bien qué hay detrás y nadie se anima a saberlo los mozos aseguran que la tercera puerta está en la galería tonza los trabajadores y trabajadoras del lugar afirman que hay una parte que jamás visitan donde todo está desordenado y sucio ¿por qué no lo visitan? porque ahí sienten algo raro sienten una presencia extraña sobre todo a altas horas de la noche no se animan a ir al segundo piso al cine abandonado hacia la derecha al fondo ahí atestado de muebles rotos mugre y suciedad ahí entre el lío está la tercera puerta del infierno dicen que cuanto más uno se acerca los demonios más te olfatean siguen tu rastro y te van a empezar a pasar cosas cosas malas pasando general paz en la misma cuadra antes antes de llegar a la alameda dos galerías viejas albergan otras dos puertas oculta entre carteles de compro oro y un café de mala muerte basta atravesar el portal de la galería copacabana para ver no solamente la locación de la quinta puerta del infierno sino el mismísimo inframundo lúgubre y espeluznante clausurado para cualquier mortal muchos cuentan que al acercarse aquí sienten los alaridos de fondo escuchan lamentos como gritos circenses unos metros más adelante está la galería rufo esta debe ser la puerta más aterradora de todas y la séptima puerta del infierno por ahora tendrá que esperar nadie conoce su ubicación se desconoce completamente su paradero en la ciudad de mendoza hay una forma sólo una de cerrar estas puertas pero el sacrificio de esto conlleva que esto conlleva es prácticamente imposible de llevar a cabo tiene que entrar un menor puro dicen libre de pecados de cuerpo y alma en el momento preciso en que las puertas se abren a la hora maldita y cerrarlas desde el otro lado desde adentro quedando atrapado para siempre cada puerta que se cierra aumentaría el flujo de demonios en las restantes aún abiertas por lo que el sacrificio sería cada vez mayor al ir cerrando puertas incluso al cerrar seis de estas puertas la séptima sería custodiada por el mismísimo diablo habría que conseguir muchos jóvenes mártires que deseen entregar su vida por la sociedad y que a cambio reciban la condena eterna de ser atormentados por los siglos de los siglos dentro del más miserable infierno incluso la batalla que se libraría en las últimas puertas sería brutal y sangrienta las puertas del infierno están ahí muchísimo antes de la construcción de la sociedad que edificó sobre ellas muchísimo antes de esas personas que las tapiaron inútilmente mucho antes de nosotros y de nuestra historia mucho antes del tiempo mismo todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal el duplex con radio concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu solo es la radio llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral la noche paranormal existe ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral la noche paranormal existe si todavía no te suscribiste quiero suscribirme a Bebana Héctor al 11 27 84 107 3 historia central retro en el aire esta es la historia real de estatuas siniestras en primera persona soy Luis he tenido muchas experiencias en mi vida pero sin duda la que más me marcó fue mi adolescencia en la coruña España yo soy huérfano nunca conocí a mis padres y fui criado en distintos hogares de tránsito en la crisis de 2001 y con 21 años cumplidos me fui de mi última casa a probar suerte a España obviamente como inmigrante ilegal así pude encontrar trabajo también clandestino llegué a la coruña y enseguida leí en un periódico que buscaban ayudante para una casa de antigüedades el lugar tenía una fachada hermosa en una callecita de la coruña que parecía Santelmo pero sin autos ni ruidos y con el mar como paisaje efectivamente en ese lugar vendían de todo sillones adornos muebles de madera sillas y estatuas muchas estatuas el lugar tenía un olor a madera húmeda que impregnaba las narices de todos incluso de los que pasaban por la calle sin embargo la iluminación amarillenta y los objetos le daban un tinte cálido y misterioso el tema es lo que había detrás en los fondos del negocio un galpón gigante que ocupaba casi toda la manzana guardaba los restos de cientos de objetos dañados y muchísimas estatuas que estaban cubiertas de sábanas blancas pero llenas de tierra y telarañas el contraste era tremendo lo que se exponía al público estaba sumamente cuidado pero el depósito era parte de una película de terror el dueño un español bastante entrado en años y tenebroso hablaba muy poco me ofreció trabajar y vivir en el lugar así podría ahorrarme gastos de alquiler y sobre todo evitar ser descubierto por la gente de migraciones acepté pero fue la peor decisión de mi vida las primeras noches fueron tranquilas aunque debo decirles que esas callecitas de día eran de ensueño pero de noche eran parte de una pesadilla el local con todas sus luces apagadas y además dormir en el galpón en un colchón y rodeado de objetos y estatuas cubiertas que parecían personas no era para nada hermoso eran cuerpos inertes que me vigilaban de hecho el hombre me advirtió que no descubriera las estatuas me lo dijo con un suspenso que la orden no ameritaba una de las madrugadas empezó la pesadilla estaba por quedarme dormido cuando una de las estatuas me llamó la atención era una de las esculturas más altas tenía los brazos extendidos como invitándote a dar un abrazo pero cubierta con la sábana daba tremenda impresión pude notar como la mano derecha de la estatua se empezó a mover parecía que me llamaba me acerqué lentamente y desobedeciendo al dueño cuando estuve frente a la estatua tiré de la sábana varios roedores caminaban por los brazos de la siniestra escultura que era una extraña mujer con un rostro angelical pero con una expresión macabra la estatua estaba llena de moho y se notaba que había sido dañada porque sus pies estaban rotos como si hubiera sido arrancada de algún lugar esa noche fue la bisagra en las madrugadas siguientes tuve horrendas pesadillas soñaba que acostado en ese colchón las estatuas cobraban vida y empezaban a quitarse las sábanas sus rostros sin ojos tenían expresión demoníaca y se acercaban a mí queriéndome asfixiar cuando me despertaba sobresaltado podía observar cómo las estatuas no estaban en la posición inicial como si de verdad cobraran vida lo que me dio tremenda curiosidad y empecé a destaparlas con asombro descubrí que eran estatuas de cementerio robadas de panteones porque algunas incluso tenían tallado el apellido familiar con una en particular tuve la experiencia más aterradora de mi vida era la estatua de un niño que cuando la descubrí vi y créanme lo que les cuento cómo la estatua cobraba vida levantaba su cabeza y por una especie de telepatía me decía él no nos deja descansar en paz inmediatamente el niño se volvió estatua y se desquebrajó delante de mis ojos hasta convertirse en piedras amorfas a la mañana siguiente antes de que el extraño dueño llegara a abrir el local fui a la policía y denuncié que en ese lugar estaban profanando tumbas y robando estatuas del cementerio la policía no me creyó pero de todos modos me acompañó al lugar cuando llegamos aunque ustedes no lo crean el local que hacía unos minutos estaba allornado como les contaba lucía aniejo sucio envuelto en telarañas y suciedad de hecho los policías me dijeron que ese sitio había estado cerrado por años no los pude convencer de lo contrario y cuando ingresamos al galpón todo estaba igual las estatuas cubiertas el colchón y los objetos pero lo sobrenatural era que había una escultura más cuando la descubrimos la escultura era la de un hombre con alas y cuernos y el rostro del dueño del lugar los sacerdotes que llegaron a ver las fotos que tomé con mi vieja cámara me dijeron que era una estatua del demonio pero les aseguro que el rostro era el del hombre que me había recibido allí intenté averiguar pero nunca nadie pudo comprobar de quien hablaba porque de hecho para la justicia española ese hombre no existía gracias a Dios me dejaron volver a la Argentina y desde el 2003 las estatuas volvieron a acompañar el descanso eterno de los fallecidos enterrados en el cementerio San Amaro quisieron destruir la estatua del diablo y las dos personas que intentaron hacerlo sufrieron ambas un ataque cardíaco en plena tarea hoy nadie sabe donde está esa estatua pero de lo que yo estoy seguro es que esa estatua cobró vida y quiso engañarme para llevarme con él las estatuas tienen alma pero no todas son puras cuidado al mirarlas porque pueden engañarte para llevarte al otro lado y quitarte tu humanidad para volverte de piedra y mármol esta historia es real bueno chicos es una super noche de martes que empieza a terminar en este 9 de febrero y usamos numeral la noche paranormal existe numeral la noche paranormal existe pueden seguir usando el hashtag numeral la noche paranormal existe porque ya empieza el bonus que es el programa del martes pasado para seguir juntos hasta las 2 de la mañana se quedan acá en bebanaradio se quedan acá en concepto 95.5 numeral la noche paranormal existe pueden suscribirse a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir solo 150 pesos por mes es tu granito de arena para ayudarnos para seguir sosteniendo este emprendimiento autogestionado que te habrás dado cuenta no tiene tanda no hay una publicidad atrás no hay una pauta pública es solamente las ganas de llevar adelante el proyecto ayudarnos a que lo podamos seguir haciendo depende de vos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandanos un whatsapp que diga hay una rifa que ya está a la venta se viene el teléfono smartphone xiaomi que vamos a sortear en marzo querés comprar tu rifa bebanera mandame un whatsapp también héctor quiero la rifa del teléfono al 11 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o en mi twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor tenés un tweet fijado y ahí podés comprar tu rifa bebanera señoras y señores empezamos a cerrar el programa azul querida y hoy esta semana no va a estar cento ya lo decíamos ayer lo bancamos lo bancamos están volviendo a clase los chicos y está a pleno pero hoy vamos a cerrar el martes hablando de nuestros referentes tiene una trampa esto a ver porque el título original era nuestros referentes nuestros padres pero yo le voy a agregar algo nuestros referentes nuestros padres me gusta más y me gustaría escucharte primero a vos y después yo digo lo que pienso sobre nuestros referentes me gusta la pregunta en principio nuestros padres sí a ver el primer parámetro el primer referente siempre es un padre o una madre para la vida para el mundo para armar tu psiquis te diría son esos primeros ejemplos de seres humanos con los que nosotros nos conectamos y con los que nosotros convivimos pero me parece que a medida que uno va creciendo lo interesante es ir buscando referentes afuera de la casa es ir buscando otros parámetros de humanidad y es ir tomando de otros pueden ser otros familiares o pueden ser amigos o gente que uno conozca externamente los que nos vayan formando a nosotros como personas porque uno se forma en el otro el otro se forma en uno es algo dialéctico hay mucha gente que de grande de hecho lo estoy notando ya en el cuerpo cada vez se parece más a sus viejos ¿viste? esa es lógica uy acabo de decir la frase que dice siempre mi mamá acabo de hacer el gesto que hace siempre mi papá bueno ¿qué nos pasa con eso? a mí me asusta por lo menos es como fuerte pero es una herencia bastante pesada de la que puedo asegurar que ninguno y ninguna puede escapar todo lo que nos baja de nuestros viejos todo lo que imitamos nadie nadie puede salir de ese círculo si se puede trabajar si se puede analizar con un psicólogo o con cualquier otra terapia pero pero uno siempre lleva esa parte de los viejos dentro de uno y siempre los va a tener como referentes en algunos momentos yo pensaba este planteo de nuestros referentes nuestros padres porque me da la impresión que para mucha gente está bien lo que vos decís la primera referencia son los padres pero está bueno también decir que no son la única porque hay padres que no han sido buenos y entonces fueron no fueron referentes o si desde lo que no quiere uno para la vida entonces también está bueno encontrar otros referentes que puedan marcarte el camino a lo largo de la vida de cada uno y a medida que uno va creciendo digo no quedarse con que los padres son los únicos referentes es mi opinión no quedarse con que los padres son los únicos referentes sino que ok son los primeros pero también hay otros son maestros un referente un amigo más grande puede ser un referente en la vida van apareciendo otros referentes ¿no? y me da la impresión de que a veces caemos en la trampa de creer que la familia que tuvimos de chicos es debe ser la única manera de convivencia de hecho muchos quilombos familiares o personales o de pareja tienen que ver con una familia disfuncional y con alguien que no hizo el trabajo de comparar otros contextos sanos me da la sensación de que también eso por lo menos en lo que es el siglo XXI se está transformando y se está cayendo esa teoría de que la familia la familia unida y aunque nos llevemos todo mal y estemos con el cuchillo atrás de la espalda hay que reunirse en año nuevo como cosas así y en las fiestas uno lo ve mucho estas cosas de che no quiero ir a ver a estos tíos que la verdad uno es maltratador el otro nada nos peleamos de política la otra tía es una chusma no me la banco mi abuelo esto mi hermano lo otro nos peleamos por plata la verdad es que es bastante desagradable y mucha gente está pasando esos momentos la fiesta de fin de año o sus cumpleaños en vez de con la familia con otra con otra familia con una familia que uno arma que puede ser un amigo que puede ser un vecino que puede ser un amigo del trabajo que puede ser una pareja una familia también es una pareja y una mascota entender que el concepto de familia está cambiando también se está modificando eso me parece súper interesante me parece una manera como de de sanar y de resignificar la palabra familia también queremos escucharte numeral la noche paranormal existe ahí podés escribir en twitter numeral la noche paranormal existe esta semana no está acento así que la bendición la voy a dar yo hay una canción de gustavo cordera más allá de los quilombos que tuvo y las barbaridades que dijo al margen solo me quedo en la canción que se llama soy mi soberano no me acuerdo no me acuerdo el textual de la letra pero algo así como soy mi propia religión mi soberano yo me entiendo y en un momento dice soy soy mi referente mi maestro o sea él mismo es su referente y me parece como un buen concepto también para aplicar esta semana estuve tuve la oportunidad de charlar con una persona que me contó su vida y en las cosas que me contaban me decía yo a mí mi papá mi papá no lo conozco no sé quién es mi papá mi mamá me abandonó estuve en un hogar de monjas estuve tanto tiempo bla 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 y un montón de cosas tremendas sin embargo la persona hoy trabaja estudia este tiene una vida como la tuya como la mía que no pasamos por todos esos quilombos entonces dije ah mira que bien como pudo poner en práctica esto de ser tu propio referente obviamente primero tenés otros referentes para darte cuenta cuál es el camino pero hay un momento de la vida en el que todos estamos solos o con nosotros mismos y que porque esta persona me decía en los únicos momentos en los que me dolía o me sigue doliendo es cuando estoy enfermo o enferma y no hay y no hay una madre que me cuide o me contenga y yo le decía bueno pero a todos nos pasa eso en algún momento y ahí es donde tenemos que ser nosotros los que cuidamos de nosotros mismos yo adulto cuido de mi yo chico que sigo siendo todos tenemos ese niño interior que en definitiva nos va a acompañar siempre y también ya somos el adulto que lo puede cuidar entonces ser un poco padres de uno mismo ¿no? o madres me parece que el concepto de ser tu propio referente se aplica es más hay que aplicarlo para esos momentos en los que uno se siente solo desamparado vulnerable y entender que pará todavía te seguís teniendo a vos mismo Tebana si te volviste loco no traten de sentirlo más que de pensarlo todavía te seguís teniendo a vos mismo o sea somos lo más importante de nuestra vida si uno no entiende eso se va a complicar si vos siempre vivís mirando para afuera o tratando de que los demás estén bien más allá de vos te estás equivocando hay la palabra egoísmo no es sinónimo de algo malo hay un egoísmo necesario para sobrevivir y es este el de saber que el primer en el orden de prioridades de tu vida vos tenés que estar primero después todo lo demás pero no está mal porque si vos no te querés vos no te decís cosas buenas vos no te mimás vos no te cuidás y después es muy difícil todo lo demás entonces como conclusión más allá de los referentes que hayas tenido o que puedas seguir teniendo no te olvides de que vos podés ser tu propio referente y decirte y alentarte y marcarte vos también el camino no es fácil pero tampoco es imposible es solamente cuestión de como todo en la vida es cuestión de práctica entonces bueno el desafío para esta noche para ahora que muchos se van a dormir es tratar de quedarse no quiero hacerlo religioso para que no se queden afuera los que no creen en nada pero seguro crees en que tenés una mente con la que podés dialogar entonces te propongo que el diálogo que tengas ahora con vos mismo o misma tenga que ver con irse a dormir pidiéndote a vos mismo o misma que mientras duermas en el sueño o en tu inconsciente se te revele cómo hacer para empezar a ser tu propio referente y que mañana cuando te levantes vas a ver que va a venir una idea capaz no es consciente pero acordate que va a venir una idea bueno ese es mi deseo para esta noche y es mi bendición ¿te gustó? espectacular Héctor boquiabierta me dejaste me encanta vamos todavía bueno chicos mañana volvemos mañana tenemos que volver